Música Íbamos subiendo viniente para El Limón, un lugar que han apenas inaugurado acá en Mostrera La Morazana. El restaurante y en este también tienen juegos y aventuras ahí, ¿verdad? Música El restaurante en Bueno, este es el centro de la región. Música 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 sepamos arriba vamos a ver La ciudad de México No se vio a la dirección de la Copa de la República, no se vio a la dirección de la Copa, no se vio a la dirección de la Copa de la República. yo no sé, pero él tal vez le dio miedo le aflojó el pie si, no, no te aflojaron porque queda media cuesta y ya no se levanta ya vamos a llevar si, ya estamos ahí y él no quería irse sin antes y dice, no, yo voy a buscar a ver quién me llevo no, yo voy a buscar a ver pero de ahí, miren si, hombre si, sube un carrito pequeño si, lo dejé abajo el carro porque es pequeño si, nosotros también, acuérdate y usted hasta después nos venimos de Mercedes ah, ajá muy hermoso si si, fresco hay gente aquí está, trabajando, en el canto te quiero ver que habrá la vez abierto y esa mancera no me da inmancia para tirar para arriba nada más que dos vacios ahora vamos por cielo no 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 agárrese con las manos aquí hay otra onda ahí fue madre y llegamos mi gente a la universidad le veníamos a pasear ahí está mi gente pero si se metió bien adentro está aquí aderezo se metió a la comunidad de madres sí aquí hay que escalar para el daño la palabra del señor vamos escalando para el daño mira mi gente que bonito está aquí estamos arriba de un cerro ya mi gente aquí está el restaurante aquí está el restaurante miren este restaurante es el restaurante miren es el restaurante miren vamos a ver vamos a ver no me vean que chula de mi gente el panorama qué bello panorama estamos arriba del limón un restaurante que está en lo alto y tiene también este juego